¿Sabes qué nuevo amanecer ha triplicado su tirada en una semana? ¿Nuevo amanecer? ¿En una semana? Eso es imposible. Pájaros de acero, seres de metal, hombre rana, viaje sideral. Viejos cuentos de hadas se hacen realidad. Cosas imposibles se convierten en verdad. Nada es imposible. Lo más inverosímil puede ser tangible. Escuchamos voces de hombres invisibles que no son fantasmas intangibles. Chocan las mentiras contra la razón, pero se las traga el corazón. Llegas las verdades que te hacen sufrir y te tapas los oídos, no las quieres oír. ¡Ahora! Nada es irrealizable. Quimeras y utopías ya son inalcanzables. Se derrumban verdades intocables. Y aún veremos cosas inimaginables. ¿Quién es el protagonista? El formidable actor de Contra el Imperio del Crimen. ¿Quién? James Gagné. Ah. Pero no se puede decir. Ya sabes que estuvo con los rojos. ¿Y el título de la película? Los Peligros de la Gloria. Estará muy cortada, ¿no? Hombre, lo normal. Si quieres te pido un ballet. Tienes que ir a un estreno. A una de Alfredo Bayo. A mí las españolas no me gustan. Valdés, ¿ha visto usted un sobre con el forro azul? ¿Tiene usted preparada la noticia de la tómbola? No, aún no. ¿Me dictas, Bernal? Sí. Es un sobre amarillo, Valdés. Amarillo paella. Amarillo ternera la jardinera. Helado tres gustos y café copa y puro. ¿Se refiere usted al banquete de pescaderito? Lo ha cogido el señor Valdés. ¿Era este? Creí que me lo enviaban a mí. Pues aquí dice claramente a la atención del señor crítico taurino de nuevo amanecer. Personal. Y con este son ya dos los banquetes que me pisan. Si se refiere al del jefe provincial. Olvida usted que yo soy el redactor jefe y voy a los banquetes que juzgo por tu nombre. Menos a los de Desdemona. Los de Desdemona son intocables. No le tolero reticencias, Valdés. ¿Quién le ha dicho a usted que son reticencias, señor Menéndez? Señor Menéndez, señor Valdés. Parecen ustedes dos niños chicos. La tómalo. Está bien, está bien, Valdés. Acepto sus excusas. Yo no me he excusado. Por favor. Claro, perdón. Ya me he excusado. Salud. He querido decir Jesús. ¿Qué? ¿Encendemos la estufa? Está usted loco. Intento sobrevivir. Bernard, muchacho. Pero se da usted cuenta de lo que nos ocurriría si se enterara don Rosendo. Bueno, usted conseguiría otro empleo, pero yo tengo tres hijos. No exagere, señor Menéndez. No, 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 no. No piense usted en mi especialísima situación. Está bien, está bien, está bien. Encienda, encienda usted. Y que sea lo que Dios quiera. Creí que era usted ateo, Menéndez. No tiene usted ningún derecho a decir eso. Eso fueron locuras de juventud. Errores pasados. Pero todo el mundo sabe que voy a misa todos los domingos. Y cumplo con la iglesia como el mejor. Vive usted en pecado mortal. Y a dos huevos fritos, mamá. Mire, mire cómo tira. En mi oficina de por las mañanas hay una estufa estupenda, magnífica. Lo que pasa es que está en el despacho del jefe. Solo tres croquetas, por favor. Me echaste una mano. Es un leño, Bernardino. Pobrecita. Y ya está peor que nosotros. Eso. Eso. Duerma. Duerma. Le he enseñado las fotos de mis hijos. Duerma, hombre de Dios. Hombre, no tanto. Todavía sigo siendo libre pensador. Cállese. Como ese. Lo que pasa es que a ese le pilló en púrgol. Déjale, déjale, señor Menéndez. Miedo. Aquí no hay más que miedo. Pero yo no pienso morirme sin escribir un artículo sobre don Manuel Azaña, injustamente calumniado. ¡Cállese! Ya, ya pasó. De vez en cuando lo hago para desahogarme. Bernardino, tenga usted mucho cuidado. No nos vaya a pillar, don Rosendo. Yo de guardia. ¿Cómo entero él? Empanadillas. Ten mucho cuidado. Matilde, hemos acabado con los ladrones y con los comunistas. ¿Quieres algo para el imbécil de tu marido? Que se muera pronto. Sal dentro de diez minutos y no te dejes la luz encendida. No. No. ¡Gracias! 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 ¿Y don Rosendo a sus órdenes? No, si no pasa nada. Soy yo. ¿Ha hecho usted la nota de la apuesta de largo? Sí. Pues entonces cerramos, solo queda sociedad. No quiero seguir haciendo sociedad, señor Menéndez. No me llame Menéndez, Ana. Es que siempre llevo el mismo trato y los mismos zapatos. Me da vergüenza. ¿Por qué no hace sociedad el señor Valdés? Tiene que ser una mujer, Ana. Además, el señor Valdés no sería capaz de... Sí, pero yo me siento mejor haciendo de furia española. En mi casa todavía quedan algunos vestidos de mi mujer. Era una broma. Clarita, Bernardino, señor Valdés. Desde luego, eres un amor, decémonos. Si no fuera por ti. ¿De qué son? Los hay de todo. ¿Llevan picante? No, esos de allí no tienen. Me recuerdan las llantas de la guerra. Esta medianoche es de mortadela, desde. También las hay de cabeza de jabalí. ¿De cabeza? Mi abuelo era loco por la cabeza de jabalí. Olvide lo que le dije antes, señor Menéndez. Sigo en sociedad. ¿De jabón de yo? ¿Usted no le gusta en Pascual? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo ahora no tengo hambre. Si me permiten guardar mi ración. También hay para sus niños. También hay para los niños. Para todos. En ese caso, la verdad es que solamente he cenado una sopa a Julián. Si tuviéramos una botellita de vino. No, con el vino no me atrevo. A don Manuel también le gustaban las de pechuga. ¿Qué don Manuel? ¿Quién va a ser? Hazaña. Y no es que me pillaran Burgos. Es que yo estaba con los de Burgos. No entiendo de quién me habla. No olvide que los baldees dormimos con un ojo abierto y otro cerrado. Sí, un momento. Señor Menéndez, al teléfono. ¿Sí? Sí, sí, soy yo. Sí, hable sin miedo, V.A. Está bien. Está bien, gracias. Ayer se vendieron 113 ejemplares. Bueno, no está mal. Es la ruina. Buenas noches, señores. Arriba, España. ¿Se han enterado ustedes? Una gran noticia. Hemos entrado en Leningrado. Otra vez. Hemos entrado en Leningrado. ¡Bien! 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 ¿Qué están ustedes haciendo? Es la cena de mis hijos, señor director. ¿Es usted una niñera o un redactor jefe? Las dos cosas, señor director. No conteste. He sido yo, don Rosento. Hable cuando se le pregunte. ¿Y esa estufa? Es que Bernardino trajo un poco de carbón de su casa. ¿Y qué decía cuando yo entré? Es la ruina, ¿no? Y seguramente se refería a este periódico. No, 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 señor, no. Son ustedes un atajo de imbéciles. Y en la Nueva España no hay sitio para gente de esa ralea. Nadie le autoriza para dudar de mi limpia trayectoria. Avalada... No, 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 señor. No, 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 señor. Señorita Desdémona, también conocida por Furia Española en las crónicas deportivas. He recibido más de una queja de usted. Parece que se dedica a robar comestibles en las fiestas a donde acude profesionalmente. No, no hace falta que se ponga a cobrada. Lo que hace falta es que no vuelva a robar croquetas. Yo nunca he robado. ¡A robar! Usted y su familia. Que nos conocemos desde el año 36. Y ya hablaremos de esa ruina, señor Menéndez. Ábrame la puerta, fotógrafo. Y recuérdeme el lunes que tengo que despedirle a usted. ¡Cierre! Menos mal que hemos tomado Leningrado. ¡Cállese usted! No se preocupe, si yo también tengo miedo. Fotógrafo, tráigame un café con leche. Sí, señor. ¡No vayas! Tú eres un periodista, no un esclavo. Y se ha ido a cuerpo. Tampoco hay que dramatizar, Clara. No, a mí me va muy bien. El otro día, don Rosendo, bajo ciertas condiciones, me ofreció la sección taurina. Pero usted no aceptaría. ¿Verdad, Clarita? Yo no entiendo de toros. Porque si no... Eso es para usted, señor Menéndez. Adelante. Con su permiso, señor director. Siéntese. Estoy bien así y... ¡Siéntese! Hablando de la estufa... Usted no ignora mis órdenes, ¿verdad? Es que Bernardino trajo... No es un capricho, señor Menéndez. Hay que ahorrar combustible. Nuestra industria necesita el esfuerzo de todos. Aunque le parezca ridículo. No, no. A mí no me parece ridículo, señor director. ¿Tienen frío? No, no. Por Dios, no. Es que el señor Valdés... Espero que no se vuelva a repetir este incidente. No, no, señor. Supongo que no han alcanzado la noticia de Leningrado, ¿verdad? En todos los medios con que contamos... Mañana no sabe, ¿no? Espero que no haya sido intencionado. Las noticias de agencia... Es que... Conociendo su pasado político, señor Menéndez... Solo tenía 18 años, señor director. Además, usted no ignora que durante la cruzada yo estuve un año y medio en el frente. Y eso le honra, Menéndez. ¿Y de qué ruina hablaba? Pues no... No recuerdo. Voy a intentar ayudarle. Ayer se vendieron 113 ejemplares, ¿no? 113 ejemplares. ¿Tiene por ahí la liquidación del mes pasado? Pues tráigala. Imprenta. Gracias. Lleve este artículo a la imprenta, es urgente. ¿Yo? ¿Con este frío? Vaya a la imprenta, señor Valdés. Por favor. Aquí mandamos todos, ¿no? Le recuerdo que la imprenta está en el piso de abajo, señor Valdés. Hay que ver cómo sopla en la escalerita. Ya. Bien. Voy. Voy por un íntimo sentido del deber. Aunque pienso que en el fondo, don Rosendo tiene razón. La liquidación del mes pasado. La están pasando a limpio, don Rosendo. Cuidado con el café con leche. Adelante. Ana, la liquidación del mes pasado. ¿Dónde está? Yo qué sé. Clara, Clara, la liquidación del mes pasado. Debe estar por ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Y la cucharita? Lleva la puerta dentro. ¿Y quién le ha dicho que traiga el azúcar dentro? Usted no sabe que yo como sacarina. ¡Para de aquí! Y cierra la puerta al salir. No pasa nada. Nada. Y no quiero que nadie me combadezca. El café con leche no mancha. Y si mancha es cosa mía. Además, ¿llevaba el azúcar dentro? ¿No buscaban la liquidación del mes pasado? Si es un perro, les muerde. ¿Qué le ha pasado a usted, Bernardino? Nada, señor director. ¿Y esa mancha? Un poco de café con leche. Debe usted ser más aseado, jovencito. Ande, vaya, vaya a cambiarse de traje. Es que no tengo otro, señor director. Ah, han oído ustedes. ¿Quién edad tiene usted, Bernardino? Treinta y cinco. Treinta y cinco. A mí a los treinta y cinco años me daría vergüenza no poder comprarme un traje. ¿Y a usted, Menéndez? Estamos esperando. Y también, señor director. Es lógico. Los treinta y cinco años marcan la plenitud de un hombre. Es la edad de estar trabajando, no de pintar la mona. Pero sí, dejemos a nuestro amigo Bernardino y su único traje. ¿Te importa leer eso? Día uno, doscientos trece ejemplares. Día dos, doscientos nueve ejemplares. Día tres, ciento ochenta ejemplares. El cuatro fue lunes. Día cinco... El total, el total. Total, cuatro mil ochocientos treinta y ocho ejemplares, salvo error u omisión. ¿Y cuántos ejemplares tiramos, señor Menéndez? Pues unos... No quiero unos. Quiero la cifra exacta. Hay que saber la de carrerilla, señor Menéndez. Eso es obligación del administrador. ¿Cómo? He dicho que es obligación del administrador y no del redactor jefe. Y tiene usted mucha razón. Perdone, señor redactor jefe. Tiramos doscientos nueve mil ochocientos catorce, salvo error u omisión. El vigía vende cuarenta mil ejemplares diarios. Y nosotros apenas alcanzamos la bonita cifra de doscientos. Y de esos doscientos, más de la mitad son suscripciones oficiales, de gratis, ¿eh? Fantástico, ¿no? Admirable. Maravilloso. ¿Y qué? Yo de campo. La expresa a la mierda. Muy bonito, ¿verdad? ¿Hemos ganado una guerra para eso? ¿Eh? ¿Hemos ganado una guerra? Ahora, resumiendo, no estoy dispuesto a mantener a una banda de ineptos y de vanos. Yo soy muy bueno, pero la bondad tiene un límite. Y sobre todo, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. He decidido vender la cabecera del periódico y poner aquí un negocio más rentable. A no ser que en el plazo de una semana se centupliquen las ventas y no se devuelva un solo ejemplar. ¿Alguna pregunta? Yo, con el debido respeto, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Eso no es cosa mía, señor Valdés. Pero usted tiene muchos negocios, don Rosendo. Yo podría servir para cualquier cosa. ¿Usted? No me agarre. Ábrame la puerta, fotógrafo. Y no lo olviden. Una semana. ¿Qué pasa? ¿Hay guerra otra vez? ¿Qué más quisiéramos nosotros? ¡Ay! Ya no es Lili. ¿Qué hacen aquí tan temprano? Tarde, dirá usted. Muy tarde. Se aún ha amanecido. Por eso. ¿Les ocurre algo? Que nos han echado a la calle, señora María. Porque no sabemos hacer un periódico. ¿Quieren ustedes decirme por qué perdemos el tiempo hablando con la señora de la limpieza? Si se le ocurre a usted algo mejor. Fue don Rosendo, ¿verdad? Y dale. ¿Por qué no le mandan un anónimo? Una de esas cartas diciendo que le van a dar el paseo a uno. Antes de la guerra, nosotros le mandamos unas cuantas al señor alcalde. Que en paz descanse. Un anónimo. Llama a la imprenta, Bernard. Que reserve la primera página. Un momento, un momento. Que aquí mando yo. Aquí no manda nadie. ¿Están ustedes locos? ¿Y la censura qué? Iríamos todos a la cárcel. Hay que jugársela. Bernardino, llama a la imprenta. Quieto, Bernardino. Ana. ¿Pero por qué? Hay que publicar una noticia en primera plana. Con censura o sin censura. Algo que resucita el periódico. La mano negra. La mano negra amenaza de muerte al director de Nuevo Amanecer. Pero, pero, ¿quién es la mano negra? Buenas noches, señores. ¿Y por qué? ¿Por qué le amenaza de muerte? Por bueno, por cristiano y misericordioso. Porque ya estamos hartos de que haya gente tan buena y tan patriótica en el mundo. Pero, 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 es que usted pretende asesinar al director. De aquí no sale nadie. A mí no me da órdenes ninguna mujer. Y menos en mi lugar de trabajo. Cálmese, señor Valdés. Y perdóneme por ser mujer. No tolero ironía. No se preocupe, don José Miguel. Lo suyo es que sea un anónimo inofensivo. Pero, ¿él se enterará? Él se morirá de miedo. Y mañana venderemos cien mil ejemplares. ¿Cien mil ejemplares? ¿Y la censura qué? Y dale con la censura. Es que yo soy el redactor jefe. Y la responsabilidad es mía. Usted es el redactor jefe por una semana. No se dejen baucar, Menéndez. Ahora hay leyes. Me abrigo, fotógrafo. Espera, espera un momento. Bernardino, llame usted a la imprenta. Yo detrino mi responsabilidad. Yo protesto. No hemos hecho una guerra para volver al caos. Pues marches usted. Sí, don José. Sí, un momento. Soy el redactor jefe de Nuevo Amanecero. Quiero que cambien todos los titulares de la primera página. No, 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 no. No me importa nada lo de Leningrado. Escriba, escriba. Conjura judeo-masónica para asesinar al director de Nuevo Amanecero. Nuevo Amanecero con mayúscula. La mano negra amenaza de muerte al prócer don Rosendo Fernández Navajas. Punto. Claras implicaciones soviéticas en la turbia amenaza. Punto. Ni admitimos injerencias extranjeras ni presiones liberaloides. Punto. La mano negra al descubierto. Punto. La nación entera al lado del patriota Fernández Navajas. Punto. Claro, claro que está autorizado. Publíquenlo todo. Y ahora, señores, a la calle. ¿Quién lo manda? ¿Quién va a ser? La mano negra, señor Valdés. Amenazas de muerte contra el director de Nuevo Amanecero. Compre el extra de Nuevo Amanecero. Conjura judeo-masónica contra el periódico más importante de la nación. Últimas noticias en Nuevo Amanecero. La hidra comunista despierta de nuevo. La mano negra amenaza al digno don Rosendo González Navajas. Dignísimo prócer en serio peligro. Lea Nuevo Amanecero. Siempre alenta frente a la horda marxista. Lea Nuevo Amanecero. Las mejores fotografías en Nuevo Amanecero. Con frébil talento del dirigente reporter Bernardino Domingo. Impresionantes artículos de cine y teatro. Más aguda que marcaríe. Clara Espinosa. Nuevo Amanecero. Nuevo Amanecero. Reacciona virilmente ante la conjura judeo-masónica. Lea Nuevo Amanecero. Las mejores fotografías en Nuevo Amanecero. Con frébil talento del dirigente reporter Bernardino Domingo. Impresionantes artículos de cine y teatro. Amenazas de muerte contra el director de Nuevo Amanecero. Últimas noticias. No sé, déjeme mirar por aquí. Yo creo que eran 600 pesetas. Bueno, no, no me haga mucho caso. Me parece que esa es la tarifa de 1904. Sí, mire, por favor, ¿quiere llamar a la administración y preguntar por el señor Rueda? Eso es, Rueda. Eso es, sí, muchas gracias. Adiós. Nuevo Amanecero, buenas tardes. Sí, sí, señor, sí. Sí. El caso es que no tengo a mano las tarifas de publicidad. La primera página. ¿Quiere llamar mañana por la mañana en horas de oficina a la administración? Sí, eso es. Muy bien, gracias. ¿Quieren anunciar el gabán, Flop? Eso es muy buena señal. Toma, y esta mañana han llamado a los del Ceregumí y de la compañía Gasco Granada. Nuevo Amanecero, buenas tardes. Dos páginas. Es el gerente de Gaseosas, la bolita. ¿Quiere llamar mañana por la mañana en horas de oficina a la administración? Eso es, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues a este paso vamos a tener que contratar a un flecha para que atienda el teléfono. Nuevo Amanecero, buenas tardes. A sus órdenes, señor comisario. Sí. No, no, no creo que sea necesario. No, no, no necesitamos protección. Los redactores de este periódico nos bastamos para defender a nuestro querido director. Lo que usted ordene, señor comisario. A sus órdenes. Nos envían una pareja. Lo verás bien. Perfecto. No fallarás. Quiero decir, no acertarás. Estos perdigones esparcen mucho. Pero si es con bala. Peor me lo pones. No te preocupes, que yo tiro bien. ¿Cómo lo sabes? Lo he comprobado en las verbenas. Mujer. Ya. ¿Qué haces, Ana? Apagar la luz para que don Rosendo tenga que acercarse a la ventana. ¿Ves que va a venir don Rosendo? Claro. ¿Y por qué tiene que acercarse a la ventana? Porque Bernard le va a pegar un tiro. ¿Qué? ¿Que Bernard le va a pegar un tiro? Va, ven. Un tiro de mentirijillas. No, no. Ni de mentirijillas ni nada. Yo soy el redactor jefe. Y estoy depurado. Más te van a depurar. Y a tus hijos los van a depurar también. ¿Te das cuenta? Nos estamos llamando de tú. Pues, eh... Perdóneme, Ana. Perdóneme. Y has empezado tú. ¿Sabes por qué? Porque ahora sí que somos compañeros. Sí, pero yo dimito. Esto es un chantaje, Ana. Un chantaje de la peor especie. No es justo, Ana. Esto no es justo. Ya lo sé. Yo comprendo que este no es el... No te puedo dar más. Tengo novio. No. Yo no entiendo a las mujeres. Es absurdo, ¿no? Aquí, haciendo una escena de amor, sin cortar, porque está sin cortar. Mientras nuestros compañeros se disponen a cargarse a don Rosendo. No digas borradas, Ana. No. Bien, bien. Muy bien. Metiéndose mano en la redacción. Quisiera explicarle, señor director. No tiene que explicarme nada. ¿Y el señor Valdés? Aún no ha venido. Desde esta noche, y aunque solo sea por una semana, le sustituirá a usted. Perdóneme, pero mi periódico no es una casa de citas. Yo quisiera matizarme. Están ustedes despedidos. Usted perdone, señor director, pero es que de repente se me subió toda la sangre a la cabeza y por eso ataqué a la señorita Desdémola. Eso no es verdad. Me van ustedes a hacer llorar. Un hombre casado, señorita Desdémola. ¡Qué vergüenza! Pero ahora se trata de esta sandez. ¿Se refiere al anónimo? Me refiero a esta majadería. ¿A quién se le ha ocurrido semejante estupidez? La mano negra. La mano negra. ¿Qué es eso? El anónimo. Un hombre casado. ¿Quién le ha dicho que se siente? En pie, meréndez. ¿Quién ha escrito este librero? La mano negra. Está usted en peligro de muerte, señor director. ¿Le ves bien? ¿Seguro? Sí. No vayas a darle. Ni a ellos. Tú procura no darle a nadie. No me pongas nervioso. Al suelo, don Rosendo. Al suelo, al suelo. ¡Se están disparando! ¿Llamen a la policía? No. No llamen a nadie. ¿Cómo puede ocurrir esto ahora? En la nueva España. ¿Y por qué me disparan a mí? Por bueno. ¿No ha leído el periódico? Por bueno. Vámonos, Ana. ¿A dónde piensan? A la calle. Acaba de despedirnos. No lo recuerda. Esto no es una casa de citas. Aquí lo que nos pierde es la falta de sentido del humor. Si no son ustedes capaces de entender una... ¡No se mueva! Pueden volver a disparar. Nos debe usted seis meses, don Rosendo. Mañana mismo se soluciona ese pequeño problema. Pero no iba usted a vender el periódico. ¡Tonterías! No se han enterado ustedes. Ayer hemos agotado dos ediciones. No me dejen solo, por favor. Si me ocurre algo, el periódico es suyo. Bueno, estoy dispuesto a firmar ahora mismo. ¿Y usted sería el nuevo director, señor Menéndez? Jamás, don Rosendo. Yo no tengo madera de directo. Insisto. No, no, jamás. Además, en el caso desgraciado de que eso ocurriera... Firme aquí. No se ve nada. Eso... Eso se arregla. Lo tenían ustedes todo preparado, ¿eh? Son ustedes muy previsores. Muy previsores. Matilde. Matilde. ¿Qué pasa? Es que no quieres saludarme. ¿Quieres algo? No, no, nada. Nada, mujer. El que estemos separados no quiere decir que tengamos que ser enemigos. Bueno, ya comprendo que en una ciudad tan pequeña como esta... Ya te vi el otro día anunciando el periódico. Sí, bueno, hay que hacer un poco de todo. Por cierto, van tres meses que no me pasas un duro. Lo siento, Matilde, pero tú tienes mucho más dinero que yo. No te preocupes que lo arreglaré enseguida. ¿Dónde... dónde ibas? A misa. ¿Algo más? No me preguntas por los niños. Sé que están perfectamente. Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Le queda algún ejemplar de nuevo amanecer? ¡Qué barbaridad! ¿Puede decirme cuántos se vendieron ayer? Dos. ¿Y antes de ayer? Antes de ayer, cuatro. Muchas gracias. Mañana don Rosendo vende el periódico. Está harto de nosotros y de la mano negra. Yo creo que hasta sabe lo del tiro. Y si no nos ha denunciado es porque este asunto le ha hecho famoso. ¿Alguna idea? El periódico es prácticamente nuestro. Don Rosendo firmó un documento ante el cariño. No sería nuestro si a don Rosendo... ¡Ahí voy! ¿Qué falta hacer el mundo? Imagínese usted que esta noche la harina... ...y mañana no se vende nada. Y vuelven a llover los anuncios. Ya aumentamos la tirada. Ya ni nos cortan a todos el pescuezo. En ese caso, yo sería el director del periódico más popular de la nación. Y si yo fuera el director, ¿qué diferencia, señores? Si la banda fuese real. Es real. Y yo soy el jefe. Yo no debía haber consentido nunca ni lo del anónimo, ni lo del tiro, ni nada. Somos náufragos y hay que comerse a uno. A don Rosendo. ¿Qué quieres lo comí? Un momento. ¿Discutimos en serio o suponemos? No, no, no. Discutimos en serio. Muy bien. ¡Discutimos en serio! No grites. Es que tengo miedo, Ana. Y yo también. Pero que no se nos note. ¿Quién se come a don Rosendo? Está claro. Yo no. Yo soy un viejo. Las mujeres tampoco. Esto es cosa de hombres, pero de hombres jóvenes. El señor Menéndez. No, Bernardino. No, 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 no. Yo no soy tan joven. ¿Pues que se lo coma Bernardino? Ni una mierda. En realidad nos lo comeríamos todos, Bernardino. Lo único que ocurre es que usted ejecuta. ¿Comprende? Ejecuta. Ah, yo no ejecuto nada. No, firmaríamos todos un documento declarándonos culpables. Y al garrote o a la gloria. Acepto. ¿De acuerdo, Bernardino? No, señor. Pues entonces yo me marcho. Si Bernardino no colabora, yo me marcho. ¡A votos! Bernardino. Señor Menéndez. Valdés. Señor Valdés. Protesto. Yo soy un viejo. Un viejo enfermo. Valdés. Bernardino. Señor Valdés, dos votos. Señor Menéndez, un voto. Bernardino, dos votos. ¿Qué hacemos? Decide el voto de calidad. No, no, no. Yo no. La suerte. Decide la suerte. La suerte. El as de espada se come a don Roseto. Sea hombre, mujer, Bernardino o viejo. ¿Se puede? Pase, señora María, pase. Estamos echando unas manitas de mus. Yo también juego. Olvidan ustedes que lo del anónimo se me ocurrió a mí. Y si hay que almorzarse a don Rosendo, pues en la almuerza. Está muy feoso de escuchar detrás de las puertas, ¿eh? Dejémonos de cuestiones de procedimiento. Ella quiere jugar, pues juega. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer si le toca el as de espadas? Ajá. Bueno, pues entonces no hay más que hablar. Necesitamos solo seis cartas. Pero eso es una barbaridad. El as de espada saldrá volando. Justo. De usted, señor Valdés. Izquierda a derecha. Me pido la primera. No tengas miedo. El caballo de oros. Ahora te toca a ti. Ya verás cómo no pasa nada. Y a los demás que nos parte un rayo, ¿no? El rey de copas. Seis de copas. Le toca a usted, Menéndez. Estoy en ello. Estoy en ello. El tres. El tres de espadas. El cinco de bastos. En el fondo me alegro. Levante su carta. ¿Para qué? Tiene que ser el as de espadas. Levante su carta. El as de copas. Alguien nos ha gastado una broma. Aunque estoy segura de que es una broma, ¿verdad? Sí, es una broma. El as de espadas. Es usted un tramposo, un fullero. ¡Cállese! A mí no me manda a callar ninguna mujer. A usted le mando a callar yo. Se ha dicho que es una broma, ¿no? Pues es una broma. No discutan ustedes, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Si quiere usted le ayudo, señor Menéndez. Gracias. En el cajón de su mesa tiene una pistola. Le dispara usted con ella y se la pone en la mano. Lo he leído en muchas novelas policiacas. Yo sé cuándo. Esta noche. Porque hoy es viernes, ¿no? Por razones que no vienen al caso. Yo sé que tiene un picadero que se ve con cierta señora todos los viernes. A eso de la una, salgo. ¿Conoce la dirección? Sí. Todos somos culpables, señor Menéndez. Lo que sea de uno, será de los otros. ¿Sabes cómo funciona? Claro. ¿Quién es ella? ¿Qué más te da? ¿Quieres que me quede? No, no, no. De ninguna manera. Soy un cobarde, Ana. Lo que te dije la otra noche es mentira. No tengo novio. Mira que si mañana salimos en los periódicos por cometer actos contra la moral. Ojalá. Vete, Ana. Vete, vete, por favor. Hay que quitar el seguro. Hasta mañana, mi amor. Y no lo olvides, no eres tú. Es la mano negra. ¿De verdad no quieres que me quede? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Gracias. Anoche murió vilmente asesinado el camarada Rosendo Fernández Navajas, director del prestigioso diario Palentino, Nuevo Amanecer. La policía investiga el execrable suceso. La honestidad y el patriotismo de nuestro ilustre paisano no nos abandonará nunca. Camarada Rosendo Fernández Navajas, presente. Presente. Habrá que decirle unas misas. Continuaremos con peticiones del oyente. No me explico cómo se lo tomó en serio. Se trataba de un juego, de un juego inocente. Bajo ningún pretexto se puede atentar contra la vida del prójimo. ¿Según qué prójimo, señor Valdez? ¿No lo recuerda? Todos somos culpables. Yo no. Y por supuesto, no puedo tener a un asesino en esta casa. Quiero decir, no podemos. ¿Qué va usted a hacer? Rectificar mi declaración. Yo no sé lo que es rectificar, pero usted no rectifica. ¿Quieres decirle a esta mujer que se marche a fregar la escalera? Esta mujer tiene razón, señor Valdez. Están ustedes completamente locos. Pero no se dan cuenta de lo que ha ocurrido. Buenos días. Buenos días a todos. Vaya, parece que por fin ha llegado la primavera. Ya, ya, ya. Ustedes perdonan, pero... no fui capaz. Usted lo sabía, ¿verdad, Valdez? No crea que me importa demasiado. Yo no tengo ese tipo de vanidad. En fin, lo siento. De verdad. ¡Han matado a don Rosendo! ¡No! Yo, 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 yo no he sido. No, 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 yo, 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 yo no he sido. ¡Lo juro! Está diciendo la verdad. Hemos pasado la noche juntos. Estuve, 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 estuve a punto de disparar, ¿eh? Es cierto. Sobre todo cuando, cuando le vi salir con ella. Pero, pero no, no, no fui capaz. Mire, mire, mire usted esta pistola, Bernardino. Yo, yo lo he disparado un tiro en mi vida. Desde luego, esta pistola hace mucho tiempo que le dispara. Ustedes saben de qué calibre era la pistola con la que han matado a don Rosendo. No, si ni siquiera sabemos si lo han matado de un tío. Lo han matado de siete puñaladas. Me lo acaba de decir el portero. ¿Está usted segura de que pasó la noche con el señor Menéndez? Claro que estoy segura. Vaya con el señor Menéndez. Le felicito, señor Menéndez. Por partida doble. ¿Quién ha sido entonces? La mano negra, señor Valdés. La mano negra. La invitamos nosotros. Mejor dicho, ustedes. Pero ya anda por ahí. Como la Santa Compaña. O el guerrero del antifaz. Tonterías. La muerte del señor director es real. Esa música, por favor. Esa música. ¿No les parece como si hubiera bajado un poco la luz? Desde luego me alegro de no tener en el periódico un asesino. Pero en los sucesivos les porhíbo toda suerte de comentarios subversivos. La banda de la mano negra ni existe, ni ha existido jamás. En la Nueva España este tipo de bandas terminaron en el año de la victoria. ¿Quiere leer este documento, Bernadino? Yo, Rosendo Fernández Navajas y Donarte, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo que en caso de morir asesinado, dono el periódico de mi propiedad Nuevo Amanecer a mis fieles redactores y nombro director a mi no menos fiel amigo don José Miguel Valdés García de Santos, actual redactor de política. Fecha y firma. El original se encuentra en la notaría del señor Rimbaud. He querido recordarles con la lectura de este documento que en toda nave se necesita un capitán. Y que el capitán soy yo por voluntad de don Rosendo que en paz descanse. Usted seguirá siendo redactor jefe, Menéndez. Pero no volver a hacer crónicas taurinas. De la sección de toros me encargo yo. Tome nota, Menéndez. En primera plana, mi fotografía. A tres columnas, muerte heroica del director de Nuevo Amanecer. Le sucederá el joven e inteligente periodista José Miguel Valdés García de los Santos. Tráiganme un café con leche, fotógrafo. Hablo en chino. ¿Qué hemos hecho? Un director. ¿Dónde vas? Por café con leche. Bernal. ¿Y si ha ido a Puerto? ¿Y ahora qué? Como antes. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha escrito este libero? ¿Qué libero? Este. Voy a denunciarles a la policía. Voy a echarles a todos en mi periódico. Valdés, el próximo martes morirá usted por bueno. Firmado, la banda de la mano negra. Exijo una explicación ahora mismo. ¿Quién ha sido? Ninguno de nosotros, señor Valdés. Fuera. Pues fuera de aquí todo. Fuera. Sí. Sí. Sí, señor. Aquí está. Sí. ¿Sí? Sí. Es para usted, señor director. El jefe de la banda de la Manonera. No tiene fin, no hay solución para esta historia. No hay ocasión para interrumpir su negra trayectoria. No, no tiene fin. No hay solución para esta historia. No hay ocasión para interrumpir la vuelta de la Noria. No, no tiene fin. No hay solución para esta historia. No hay solución para interrumpir su negra. No hay solución para interrumpir su negra. No hay solución para interrumpir su negra. Gracias.